En octubre todo vamos a Nicaragua, 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 nuevamente con ustedes, con esta cobertura de lo que ha sido la conferencia de prensa para anunciar el festival de Sancho al Palo que se va a cumplir en la ciudad de Guaral del 14 al 17 de octubre. Llegamos a tratar de hacer algunas entrevistas al término de esta conferencia de prensa, la información basada a cargo de la arquitecta Rosa Elena Balcazar, presidenta de Ahora Morales. ¡Gracias! 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 todo vamos a mi tierra a Guadal, por el día del cante al pano vamos al festival. Vamos todos al festival, vamos a Guadal, vamos todos al festival. Vamos a Guadal, vamos todos al festival, vamos a Guadal, vamos todos al festival. ¡Sí! ¡Eso! Vamos al festival, vamos al festival, vamos al festival de chancho al palo de Guadal. Vamos al festival de chancho al palo de Guadal, al festival de chancho al palo de Guadal. Deuera, deuera, deuera deuera 14, 15, 16 ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Vamos Leos! ¡Lupita! ¡Ajá! ¡Estamos jugando! ¡Todo lo que es por este video! ¡Samanatura! ¡Estamos jugando! ¡Restaurante de España! El caldo de Norentin El caldo... Lupita ¿Y sa properly beleza la jaladita... ¡Ajá! El diarre 45... brownies 45 ¡Ajá! Al festival, al festival, al festival, yo te invito al festival, hoy te invito al festival, el 14, al festival, el 15, al 16, al 17, al 17. ¡Ey! Guaral, te invita. Hola. Excelente, muchas gracias. Un favorito. No te preocupes, no te preocupes. Seguimos entonces con esta transmisión desde el Boulevard Gastronómico de Guaral. Ha culminado la conferencia de prensa para anunciar el desarrollo de este festival. Por favor, las coordinadoras para poder terminarla con la actividad. Vamos a ver si podemos hacer algunas notas, mientras esperamos que haya un poco de orden. Caballero, buenos días. Usted alentando al festival. Claro que sí. Bienvenidos al festival. Los días, los días 14, 15, 16 y 17. Ahí estaremos con música criolla, viene de cumbia, salsa, folclor, de todo, muy variado. Así es que a todos les invito al octavo festival del Chancho al Palo, aquí en el Centro Cultural Gastronómico de Guaral. Bienvenidos. Coméntenos sobre su grupo. Mi grupo, La Nueva Ilusión. Pablo Méndez, Judith Urbano, Carlos Aquilano, Sebastián, Fabricio Quinte, Walter Alberti. Estaremos acá con música criolla, bien variada y también bailable. Coméntenos cómo nació así la letra para este festival. La letra, la letra este festival es del autor, el gran Ángel Díaz. Ángelito Díaz, un gran compositor guaralino, compositor del himno regional. Así es, en Lima. Entonces, él también nos estará acompañando. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces al grupo que está el día de hoy alentando precisamente a visitar la ciudad de Guaral. Producto para este festival que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Guaral del 14 al 17 de octubre de 2021. Bueno, vamos a ver si podemos hacer las entrevistas correspondientes. Pero como ustedes pueden apreciar, hay bastante aglomeración de los asistentes. Hay gente chancayana. También vamos a tratar de entrevistarlos, que son los que van a estar también vendiendo otros productos relacionados precisamente a alimentos. Aquí en el festival. Es una transmisión. Caballeros, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? Su saludo al pueblo de Chancay desde la ciudad de Guaral. Un saludo a toda la gente de Chancay. Para invitar a los chancayanos para venir al festival de Chancay para los 14 al 17 de octubre. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias nuestro amigo. Él siempre participando. Chifa real aquí en la ciudad de Guaral. Guaral, como estamos apreciando. Vamos a seguir unos minutos más con ustedes para tratarles algunas notas, algunas entrevistas. Desde el Boulevard Gastronómico de Guaral. Vamos a seguir entonces con... Muy buenos días, ¿qué tal? Por favor, su invitación para que participen la gente aquí en el festival. Ay, no, sí, mamita. Esperemos que vengan toda la gente. Acá está muy bonito. La invitamos acá, que vengan acá nuestro rico Guaral, nuestra hermosa tierra guaralina. Soy una guaralina. Esperemos que vengan acá. Todo está muy bonito, muy rebueno, muy chévere está todo acá. Las comidas buenas en Guaral y les esperemos su visita. ¿Nombre? ¿Perdón? ¿Nombre? Miriam Maguiño. ¿De qué establecimiento es? De Frutería Lucecita. Las ricas frutas y frescas las frutas acá en Guaral. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Usted también? Sí, soy de Frutería Lucecita. Espero que vengan todos. Los invitamos acá a Guaral, que hay frutas frescas y buena comida, riquísima la comida y bien cómoda. Ya, les espero que vengan toda la gente. ¿Nombre usted? Frutería Lucecita. ¿Nombre usted? Lucecita. 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 Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Se hace la invitación de esta manera entonces, a través de Líder Xancay, con ustedes, desde el Boulevard Gastronómico de Guaral. Como ustedes pueden apreciar, ahí están los banners. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver si podemos hacer aquí algunas otras notas a través de Radio Líder de Xancay. Líder Xancay TV. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntanos, por favor, sobre tu producto. Son los ricos helados artesanales de naranja guando, también tenemos helados de palta, guaymanto, café y muchos sabores. También tenemos los yogures y muchas mermeladas artesanales. Soy Mercedes Colán, Guaralina Natural y los espero en este octavo festival del Chancho al Palo. Gracias. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces a una dama que nos está comentando sobre sus productos aquí aquí en el festival del Chancho al Palo, que como ustedes pueden ver, no solamente es lo relacionado al Chancho al Palo, sino también a otros productos. Es una transmisión. Una transmisión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por favor, coméntanos sobre tu participación aquí en el festival. Sí, buenos días. Vamos a participar con los productos lácteos de la parte del Tuandina de Guaral, de la sierra, de representantes de las comunidades campesinas de Santa Cruz de Andamarca, San Pedro de Pirca, y acá son los productos que van a poder observar, que son panes artesanales, van a tener lo que son los quesos frescos, pasteurizados, los yogures artesanales, todos los productos que produce nuestra sierra guaralina, van a estar aquí en Guaral. Y bueno, coméntanos, ¿ya han participado en otro festival? Sí, hemos participado en otros festividades y bueno, ahorita estamos volviendo a participar para poder seguir difundiendo nuestros productos. Como vuelvo a repetir, de nuestras comunidades campesinas de los Andes, llegamos acá a la costa de Guaral, y todos son 100% guaralinos. Claro, claro, ¿no? En todo caso, está garantizada la calidad de cada producto. Así es, la calidad es una garantía de los productos, son 100% naturales, no tienen químicos, ni preservantes, ni conservantes. Son 100% naturales. ¿Cómo se llama? La marca se llama Cuyaypacha, que significa amo a mi tierra, que es una palabra en quechua, en el cual está representando a Guaral el día de hoy. ¿Nombre completo? Claudio López. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio López. Entonces, dándonos a conocer lo relacionado a Cuyaypacha, aquí vemos el banner del producto que él precisamente está ofreciendo, y vamos a seguir entonces unos minutos más con ustedes para tratar de hacer algunas notas. A ver, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Coméntanos, también vas a participar en el festival. Claro que sí, aquí como siempre, ¿no? Sama Natura siempre presente en el festival del Chancho al Palo, y los festivales que siempre hacen aquí en Guaral, en toda la provincia, ¿no? Nosotros felices, felices realmente, que la marca vaya creciendo y también a dar a conocer a la gente que viene de Lima, que viene de Guacho, del Norte Chico, y vamos ahora a innovar otras cosas más que tenemos ya preparado, ¿no? Para el día jueves, viernes, sábado y domingo, no se lo pueden perder. Han estado también en Lima, ¿no? Participando. ¿Cómo? Han estado en Lima participando. Claro, hemos, en una conferencia de prensa en Miraflores, nos invitaron, fuimos, estuvieron ahí presentes el alcalde de Miraflores, personas también de PROM Perú, y bueno, los invitamos, les dimos a degustar también nuestros productos, y bueno, pues ellos han hecho la, han decidido venir y invitar también a su distrito, ¿no? Para los distritos de Lima, para que estén aquí presentes en el festival, el octavo festival de Chancho al Palo. Comédanos, ¿qué producto, qué producto vas a presentar tú? Ya, esta vez ya tenemos nuestros productos que ya conocen, todos los productos son saludables, pero esta vez vamos a presentar un poco de brownies, cosas dulces, ¿no? Un poco de repostería saludable, también platos donde van a ir muchos temas de productos innovadores, la mermelada, por ejemplo, de zanahoria, mermelada de machua, vamos a innovar, me gustaría que se acerquen ese día para que puedan ver qué otros productos tiene Zama Natura, porque Zama Natura siempre está innovando, tratando de también ver unas formas en las cuales uno se puede alimentar nutritivamente y saludablemente, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a Radio Líder, que siempre está conmigo acompañándome cada vez que estoy, un agradecimiento total y al pueblo chancayano, porque mi tierra lo quiero mucho y pronto ya estaré en Chancay, y también estamos en esas cosas. Gracias. Muchas gracias, Mami Carmen Samaritano, entonces, dándonos cuenta de su participación en el Festival del Chancho al Palo con Zama Natura, y es lo que le podemos transmitir desde el Boulevard Gastronómico de Guaral, toda esta actividad aquí en la ciudad de Guaral. Como ustedes pueden apreciar, hay bastante público que son los propietarios de los establecimientos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Mami Carmen, muchas gracias. Aquí vemos el oficio, que nos estábamos con la compañía, Mami Carmen. Estamos con la arquitecta Rosalena Balcázar, arquitecta, muy satisfecha con todo lo avanzado hasta el momento. Bueno, sí, bastante contenta con esta conferencia de prensa, en la cual te está informando sobre esta octava edición del Festival del Chancho al Palo, que se realiza desde el 14 al 17 de octubre, aquí en el Boulevard Gastronómico de Guaral, en donde no solamente podrán disfrutar de las delitas gastronómicas, sino también de pasar un bonito momento en familia, llevando toda una información cultural, donde también tenemos exposición de productos de acá, en nuestro hermoso Valle de Guaral, y acompañado de un barco musical desde muy temprano, con la presencia de muchas artistas locales y nacionales que nos van a engalanar, pues esta semana de fiesta, del buen inicio ya de nuestra Semana Nacional del Chancho al Palo. Coméntenos, ¿quiénes van a estar presentes? ¿Quiénes van a estar presentes en este festival? Bueno, vamos a tener la presencia de connotables chefs cocineros de Guaral, desde la talla de los maestros, de maestros del Chancho al Palo, como Robertín, Guarmi, Guaraciza, Guarmi de Jaiminelli, de Pepe y Laura, también Juanito, el restaurante Las Dalias, todos ellos nos vamos a unir en una sola cocina, porque aquí más que mostrar la marca, es mostrar el producto, y todos nos unimos por esta fiesta. El Chancho al Palo reúne a los grandes expositores del Chancho al Palo en una sola cocina, para demostrar la unión que hay sobre este potaje que ha llegado a ponernos en las rutas cortas cerca de Lima, uno de los signos preferentes de visitas hacia Guaral. Y aprovechando esa movilización de viaje, pues ofrecemos una gama de productos y servicios para poder lograr seguir mostrando la actividad turística de nuestra provincia. Arquitecta, sobre los artistas, que es básicamente también la atracción, aparte del tema de los alimentos. Sí, nosotros estamos dando todo un espacio también para apoyar en la reactivación a nuestros hermanos artistas locales. Tenemos la talla de Pablito Méndez en el marco musical, que siempre nos ha acompañado desde la primera edición, estamos en la octava edición. También a la Nueva Luna, también al grupo Richard Sánchez, es todo un grupo de personajes que necesitamos ahorita reactivarnos. También desde Lima nos vienen los grupos musicales como Sensación de la Salsa, Hechiceras de la Salsa, tenemos a los Barrasa, trilogía de DJs, a nuestro hermano, el embajador cultural, Manolo Rojas, también nos acompaña, el grupo de rock acá. Bueno, realmente es una constelación de artistas de aquí locales y también nacionales que van a tener sitios desde el 14 al 17, totalmente gratis, no se cobra ninguna entrada. Y el fin de fiesta, sí, el día domingo 17, cerramos con broche de hora con el grupo 5, aquí en la esplanada del Boulevard. Señora Rosalina, para el tema de, por ejemplo, la presencia del público, va a ser... Le acción a la arquitecta Rosalina Balcázar, presidenta de Ahora Guaral, precisamente dando detalles sobre este festival aquí en el Boulevard Gastronómico de Guaral. Gracias, Mariluz, por tu pregunta, realmente es importante porque ahorita estamos nosotros en una emergencia nacional, estamos trabajando de la mano con el MinSA, justamente hemos tenido reuniones constantes, mesas de trabajo con el Hospital San Juan Bautista y gracias a Dios, el día de hoy no hay ninguna infectada en Guaral, eso nos da esa tranquilidad sanitaria por nuestra provincia, pero los visitantes, no sabemos cuáles y cuántos recibimos, ¿no? Y cuántos pueden recibir. En tal, exacto, que puedan llegar infectados o no, entonces por eso tenemos todo un control de bioseguridad desde el ingreso y durante todo el recorrido, ¿no? Hemos terciarizado un service para que nos acompañe en ello, ¿no? Como lo hemos hecho también con la seguridad física, la física interna y externa también, ¿no? Igualmente el equipo de limpieza y de comando de limpieza también, entonces hoy se suma a este nuevo equipo por la nueva normalidad que es la emergencia sanitaria con el equipo de bioseguridad, vamos a darle ello. Ya nos comentábamos con el texto de imagen del hospital y nos comentaba de que va a haber un tópico aquí en el boulevard gastronómico, eso para contribuir con algunas personas que no se han vacunado, incluso... Se anuncia la instalación de un tópico del hospital de Guaral acá en el boulevard. ...con el hospital de Guaral, vamos a poner un tópico de emergencia, ¿no? De todas maneras, lo hemos hecho, lo hemos hecho desde la primera vez, desde la primera edición hasta la octava edición hemos tenido acá un tópico de emergencia, un tópico también que queremos implementar también con vacunación, probablemente también podemos hacer esa campañita para ver... Justamente hoy terminamos de esa mesa de trabajo... ...de que sería un nuevo punto de vacunación, si es que lo permite direza o... Exacto, estamos en esa evaluación, recuerden que ahorita están todavía en feriado, hoy día es un día no laborable, entonces estamos todavía esperando la respuesta de ellos, pero desde ya sí juntamos con un tópico de seguridad. El tópico es el público que viene de afuera, el público que de repente llega y no sabe... La instalación es la arquitecta Roselena Balcázar, aquí en el boulevard gastronómico de Guaral, entonces, dándonos detalles de esta actividad, vamos a conversar con otro de los propietarios. Amiga, buenos días, ¿qué tal? ¿Hacen la invitación para participar de este festival y sus productos? Sí, invitamos a todo el pueblo de Guaral de que vengan acá a la feria a consumir nuestros ricos potajes, y yo soy Angélica Damián de Brotería y más Leo, los esperamos con nuestras exquisitas ricas caseras. Va a haber para todos los gustos, va a haber chancho, va a haber pollo, carne, para todos, para todos. Los esperamos con mucho cariño para atenderlos. Muchas gracias, de esta manera entonces estamos informándoles respecto a cómo se va a desarrollar esta actividad precisamente aquí en el boulevard gastronómico de Guaral, donde estamos transmitiéndoles a esta hora de la mañana al término de la conferencia de prensa que se ha convocado el día de hoy para anunciar los detalles de este festival del 14 al 17 de octubre de 2021. Lo vamos a dejar con los músicos, vamos a dejarlo ahí con los músicos para que ustedes puedan apreciar el trabajo también de estas personas guaralinas que siempre acompañan en el festival del canto al palo. Y como dicen las chicas de Amersur, la mujer que cría dos no es tonta, sino precavida, porque si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Mañana, mañana, mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. Mañana, 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 mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. ¿Qué se dice, carito? Qué cholo tan miserable. Ay, de la prensa tenía que ser. ¿Y cómo se llama? Pues duerme con la vecina, para no gastar a la mujer. Mañana, mañana, mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. Mañana, mañana, mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. Y como dice mi amigo Jaime de Guarni, vendedor de huevo soy, huevo compro, huevo vendo, la mujer que a mí me quiera, o mis huevos lo mantengo. Mañana, 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 mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. Mañana, mañana, mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. Las mujeres de Guaralé. Son muy bellas, como ellas ninguna. Por eso mi amigo Juanito tiene más de una. Mañana, mañana, mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. Mañana, 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 mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. Mañana, 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 mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré. Mañana, 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 mañana me voy de aquí, tú te quedarás llorando, palomita que moriré.